El 8 de septiembre se inició formalmente la discusión de la propuesta de paquete económico de 2020. Ese día la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó a las cámaras de senadores y diputados los proyectos de ley de ingresos y de presupuesto de egresos del gobierno federal. La discusión deberá terminar el 15 de noviembre con la aprobación del presupuesto de egresos de la federación por los diputados. El documento advierte del entorno mundial adverso al crecimiento económico causado primero por la incertidumbre comercial y financiera mundial y luego por la caída del rendimiento de las inversiones que ha deprimido toda la actividad industrial. Este entorno hace aún más difíciles las posibilidades de crecimiento de las economías emergentes como la nuestra. No obstante, el documento se muestra optimista en relación con el crecimiento económico de México. Pues a pesar del 0% de crecimiento reportado en la primera mitad de este año 2019, se dice que al final el crecimiento será de hasta 1.2% y en 2020 el crecimiento estará entre 1.5 y hasta 2.5%. ¿Cómo a pesar del entorno de desaceleración económica mundial funda el gobierno federal estas expectativas? Textualmente el documento menciona que el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, el repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública y privada generarán un mayor dinamismo durante el año. No obstante, se anuncia de antemano que el gasto federal priorizará las transferencias sociales, que el presupuesto para el desarrollo económico apenas tendrá un incremento de 0.1% y que la inversión pública se concentrará en los proyectos del presidente que implican un bajísimo impacto sobre la capacidad productiva del país y sobre las que sobrevuela una gran incertidumbre. En materia de crecimiento, el paquete económico 2020 parece más bien un brindis al sol que una propuesta realista resultado del conocimiento de los problemas de la economía mexicana y su relación con la del mundo.